La guapa Daniela Moreno Utrera cumplió 15 años de edad y para festejarla sus papás Luis Ángel Moreno Núñez y Juanita Utrera Ortega le organizaron una ceremonia de bendición para después celebrar este acontecimiento con una muy amena y colorida fiesta. La guapa Daniela Moreno Durante la bendición el pastor recomendó a la quinceañera seguir por el camino del bien siempre con los valores que sus padres le han inculcado. Una vez concluido este acto uno a uno llegaron los invitados al salón principal de Las Palmas Racket Club que lucía sensacional con las imágenes y esculturas de Romero Brito. La guapa Daniela Moreno La celebración dio inicio cuando Dani acompañada de su orgulloso padre bailó el tradicional vals para posteriormente hacerlo con sus abuelitos, tíos, así como con sus amigos y compañeros de escuela. Que en gran número hicieron acto de presencia para patentizarle su afecto. El ambiente que se vivió en la fiesta de Dani estuvo de 10, así como el gran entusiasmo de sus amigas y compañeras que bailaron hasta el cansancio al ritmo del DJ que los complació con los temas de moda. ¡Suscríbete al canal!